Música Un día sé de ti pero al otro no le da, le da Eres una fantasma y es difícil que te veas Es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejar de te veas Pensando, me estaba recordando Cuando te conocí, aceptaste salir, me seguiste Si llegaste al sitio donde juntos te vimo Parecía ser que todo estaba bien, pero luego eso No pensé un error cometí No, 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 si, 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 escúchame estoy aquí Estoy aquí, pa' ti No pensé un error cometí No, 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 sí, 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 escúchame, estoy aquí, estoy pa' ti, pa' ti Ya sé de ti, pero al otro no, nena, nena Eres una fantasma y es difícil, nena Es como andar en el mar navegando hacia el gas Eres una fantasma y no dejar de creer Pensando, estaba recordando Cuando te conocí, aceptaste salir, me seguiste Y llegaste al sitio, donde juntos venimos Parecía ser que todo estaba bien, pero no lo beso No pensé que un error cometí, yo, 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 sí, sí, sí Escúchame, estoy aquí, estoy aquí, pa' ti No sé si un error cometí, no, 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 sí, sí, sí Escúchame, estoy aquí, estoy pa' ti, pa' ti Un día sé de ti, pero al otro no, nena, nena Eres una fantasma y es difícil, nena Es como andar en el mar navegando hacia el gas Eres una fantasma y no dejar de creer Un día sé de ti, un día sé de ti, pero al otro no, nena Nena, nena Eres una fantasma y es difícil, nena Es como andar en el mar navegando hacia el gas Eres una fantasma y no dejar de creer Pensando, dejaba recordando Pensando, dejaba recordando Al sitio, encontré juntos Baby, ah, oh, 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 oh Zion, baby Música Música